Llegó el momento Que en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas No vale el gol, no existe el miedo Quítate el polvo, monte de pie y vuelves al ruedo Y la presión siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte San Maramila, San Galegua Porque esto es África San Maramila, San Galegua Porque esto es África Oye tu Dios mío, no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca este momento Hace ganar cada batalla, cada lo que siento Y quiero empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello San Maramila, San Galegua Porque esto es África San Maramila, San Galegua San Maramila, San Galegua Porque esto es África San Maramila, San Galegua San Maramila, San Galegua San Maramila, San Maramila San Maramila, San Maramila San Maramila, San Maramila San Maramila, San Maramila San Maramila, San Maramila, San Maramila San Maramila, San Maramila, San Maramila San Maramila, San Maramila, San Maramila